Es inspirador, no puedes evitarlo. Son alumnas doblando al español el documental del neoyorquino Ed David sobre la ocupación de Wall Street por el movimiento del 15M. Es uno de los audiovisuales internacionales con los que están trabajando gracias al acuerdo entre el Máster de Traducción Audiovisual de la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y la Escuela de Doblaje Remiendo. Los alumnos las traducen, las ajustan y nosotros en la Escuela de Remiendo con nuestros alumnos doblamos esas obras audiovisuales. Un proyecto pionero que coloca a Granada en el panorama internacional del doblaje, sobre todo para el cine independiente. Otro de los trabajos al que están prestando sus voces es el cortometraje Tiring Strips, ganador del Festival de Cine de Comedia Charlie Chaplin que se celebra en Irlanda. Trabajar con un material que realmente se va a doblar, es decir, no es un ejercicio de clase, no es una prueba. Además, los alumnos del Máster de Traducción Audiovisual también tienen la oportunidad de ver cómo se doblan esos trabajos, mientras que los alumnos de doblaje se enfrentan a un trabajo profesional. Participar en algo que va a ser profesional, que es la primera vez que se va a hacer en Granada, pues la verdad es que es un placer y un gustazo. Es una oportunidad increíble porque ya no solamente es que estemos aprendiendo, sino que es mucho más, ya es realizar un trabajo profesional y más cuando se trata de trabajar con corto a nivel internacional. Los directores y productores de estos trabajos audiovisuales han autorizado el doblaje al español, ya que así llegarán a un mayor número de espectadores. En el resto de Europa se ha podido ver, en España no, porque no estaban doblados ni tampoco subtitulados. Además, para ellos, para los directores, se les abre un mercado interesantísimo que es toda Sudamérica. Por lo pronto, el material doblado podrá verse dentro de la programación del Festival de Jóvenes Realizadores, que se celebra anualmente en Granada.